Me llamo Alfonso Me llamo Alfonso No, hágale Vela ya, Jorge, que Jorge No, para allá, que la cámara Alfonso No, Alfonso Ahí está la gata ¿no? ¿Ahorita quieres cantar la violeta, sí? Sí. ¡Ahorita, a ver que Dios te va a cantar! ¡Ahorita, ahorita, 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 ahorita. ¡Ahorita, ahorita, 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 ahor No me sufren, no me suspenderá No te adelanté como la cámara, cancha tu lujo No te amas de aquí, no te amas de aquí Yo no tomo caña, yo no lo vendo Yo no tomo caña, yo no lo vendo Que el ojo me vano con el movimiento Que el ojo me vano con el movimiento Me da un tombe y va a una, con el morir de mi vento Me da un tombe y va a una, con el morir de mi vento ¡Hoy ya! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Miren, es que siempre me he hecho para jugar, ¿eh? Miren, es que siempre me he hecho para jugar, ¿eh? Miren, es que siempre me he hecho para jugar, ¿eh? Miren, es que siempre me he hecho para jugar, ¿eh? No sé qué le pasa, no sé lo que tanto ella engañará, tanto que lo quería, que con lo despeciaba. No sé qué le pasa, no sé lo que tanto ella engañará, tanto que lo quería, que con lo despeciaba. No sé qué le pasa, no sé lo que tanto ella engañará, tanto que lo quería, que con lo despeciaba. No sé qué le pasa, no sé lo que tanto ella engañará, tanto que lo quería, que con lo despeciaba. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, hombre? Que las canciones se inventan y hay que ponerle un nombre. No, pero lo que más no... ¡Dios, en el campo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, un, dos, tres. Eso, oiga, me quitó la palabra. Mira, si ya te vias. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.